¿Qué tal amigos de Sonido El Picudo? Les habla Miguel desde Salinas, California. Los saludo. Aquí iniciamos. Primero que nada, Feliz Navidad y Año Nuevo para todos. En este episodio les voy a presentar un video de donde fui a regularle un PA2 a un amigo que vive aquí cerquitas de mi casa. Una vez estuvimos, bueno, yo llevé un grupo a una tocada y él puso el sonido. Estaba su equipo, no tenían monitores, no sé si ustedes se acuerden de ese evento. Y por cierto, de ahí él me comentó que miraba mis videos, que a ver cuándo tenía chance de irle a regular su PA2. Le dije sí, a ver qué día nos ponemos de acuerdo y claro que sí. Entonces de eso se trata el video de hoy, aparte de otras cosillas que anduve haciendo. Y les recuerdo que tengo mi página de Instagram, también tengo mi página del Facebook, denle una checadita. Y también antes de seguirle quiero mandarle un saludo a este niño de apenas 5 años de edad, que ya es seguidor de Sonido El Picudo, mira mis videos. Me estaba diciendo, pues su mamá fue la que me contactó y me dice, mándale un saludo, se va a poner bien contento. Así que le mando un saludo a DJ Chorcito, de allá de Arandas, Jalisco, México. DJ Chorcito, gracias por mirar a Sonido El Picudo seguido en mis videos. Y pues un saludo para ti y pues feliz Navidad. Les enseño, me llevé 8 dólares para hacer un envío por correo y me fui a mi patineta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dólares. Me voy a llevar esta mochilita. Aquí voy a meter, pues este sobre. Que por cierto le mando un saludo a este chavo, Fernando Álvarez, de Houston, Texas. Fernando Álvarez. Miren mi patineta. Está bonito el día, está soleado. Mis llaves también las voy a echar aquí. Aquí llevo mi billetera también, aquí adentro. Y pues qué más he hecho aquí. El dinero acá lo llevo. El paquete ya lo llevo aquí. Tengo una mochila más grande, pero cuando son envisas así de un paquetillo, pues me llevo esta. Y listo. Entonces. Creo que ahí está. Ya. Ahí está. Mis lentes. Al aire. Cala el aire en los ojos. Cuando vas muy rápido. Mi control. De la patineta. Vamos a prenderlo. Ahí está. La patineta también la vamos a prender aquí. Eso le queda de batería. Tengo como unos dos meses que no la cargo. Y me voy a poner mi casco. También voy a ir en estrellas a bicicleta porque acaba de llover. Está muy chido lo del terreno ahorita. Me encanta andar cuando está la tierra mojadita. Que huele todo bien rico ahí en el monte. En las montañas. Vamos. Aquí tengo la otra mochila. Ahí está el drone. Y luego tengo esta otra. Donde tengo la computadora y traigo mis otras cosillas electrónicas. Y luego tengo otra. Déjense la enseño. Tengo esta otra que ordené el viernes negro. Es de la marca Targus. No es una marca acá que digamos como la High Sierra o como otras marcas chidas. Pero esa. Esta me costó 8 baros. 8 dólares. ¿Ustedes creen? El viernes negro. La compré por barata. Pero esta es la que a veces ocupo cuando llevo paquetes grandes. Entonces. Vámonos. Está el control del garage. Está el ladillo. Medio lado. Pero vean. Chido. 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 Gracias por ver el video. Listo, ya estuvo la vuelta de volada. 4 dólares me cobraron por hacer el envío. Ahora sí, aquí les muestro el sonido de mi amigo y les muestro los aparatos que tiene en su rack. Yo tenía una mixer de estas de las American Audio. Ah, cómo me duró la hija de su madre. Tiene dos amplificadores, uno para bajos, otro para medios. Su sistema lo está manejando a dos vías. Los medios están básicamente a full range. Le dije que ya no iba a ocupar su ecualizador, ya que dentro del PA2 vienen varios ecualizadores. Le ecualicé uno. Entonces le dije, cuando quieras utilizar este ecualizador, pues ya va a estar activado. Entonces ya está dentro del PA2. Con el amplificador Crown maneja los medios. El amplificador 4000. Hablando de estos amplificadores, apenas unos chavos me pusieron una orden de estos amplificadores. Y por cierto, son los mismos chavos que van a comprar un sistema Eminence. Próximamente les voy a estar dando más detallitos de esos. Ellos ya ordenaron lo que viene siendo los amplificadores. De estos 4000 no, agarraron el 6000 para los bajos, el 2000 para medios y el 1000 para los agudos. Más o menos son como 6 y 6, 12. 6 amplificadores para bajos, 6 para medios y 3 para los agudos. Entonces estamos hablando de 15 amplificadores, todos Crowns, de la misma serie. Esta serie, la X-Ti X-Ti, la misma serie X-Ti. El amplificador, ese grandote Phonic de 5000, ese lo está utilizando para los bajos. Ahí le mete todos sus bajos, que nada más son 4 en total, 2.18 en cada canal. Ahora sí vamos a empezar con una pequeña prueba de sonido. A ver cómo quedó ya con el PA2 regulado. No, 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 como te digo, porque no estaba pues... En medios tienen unos JBLs 15 y otros de otra marca, no recuerdo si eran también Cervin Vegas, pero tienen una balita. Viéndola bien Los medios de los lados Uno es de una marca Y el otro es de otra marca Los únicos que son de la misma marca son los que están en el medio Los de los lados no les había puesto Cuidado pero si son diferentes No son iguales Y la neta no sé que marca sean ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.